Si te pido un beso, venganlo, yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentando, también estoy caminando Sabes que tu corazón conmigo ya se va Sabes que el saber va a estar buscando en mi mano Te vas de mi boca para ver todo lo que sabes Quiero, quiero, quiero ver todo amor a ti te cambes Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento después al baño Pasito a pasito, suave suavecito Yo vamo becando un poquito Yo vamo becando un poquito, un poquito